buenos días hoy te voy a mostrar cómo editar el centro de control en tu apple watch 7 celular nike para hacerlo tenemos que pulsar aquí abajo y deslizar hacia arriba para abrir el centro de control y ahora bajamos a la lista y aquí podemos encontrar la pestaña editar pulsamos en ella y ahora podemos editar el centro de control para personalizarlo si quieres quitar una de esas opciones del centro de control hay que simplemente pulsar en este botón rojo y la opción se quita se la puede ver aquí abajo para cambiar la posición de todos de uno de esos botones hay que pulsar el botón que queremos cambiar la posición y hay que mantener presionado y ahora podemos cambiar su posición podemos cambiar el orden y además si quieres añadir una opción que tienes aquí pero tienes tener quieres tenerla en el centro de control hay que simplemente pulsar en este botón verde y la opción aparece aquí también podemos moverla etcétera y luego cuando terminamos pulsamos aquí abajo en ok y ya está y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal